Según Humberto Iglesias, en este momento la Secretaría de Movilidad se encuentra haciendo un estudio de cargas con la Secretaría de Gestión Humana, que permitirá tener información precisa de cuánto podría ser el número de agentes que se podría incrementar sin que se incumpla la Ley 617 de 2000. Y por supuesto también hay que tener otros dos temas cruciales y es la estabilidad fiscal del municipio de Medellín y también la Ley 617 que no la vayamos a superar. Entonces son insuficientes pero también tenemos alternativas para poder incrementar el cuerpo de agentes. Iglesias explicó que la Secretaría de Movilidad funciona con dos compañías, cada una con 250 agentes de tránsito y es posible que en cada grupo haya incapacidades, vacaciones o compensatorios, lo que disminuye el número de agentes por turno.